Muchas gracias a todos ustedes, Clever, señor presidente regional, señores alcaldes, señores ministros de Estado, queridos compatriotas, pasqueños, quiero decirles que hace muchos años, en la época de los incas, se les ocurrió a los incas crear los tambos. Los tambos servían en las zonas altoandinas, en las zonas difíciles, para almacenar alimentos, almacenar semillas, y permitía al Inca recorrer los caminos, permitía al ejército del Inca llevar civilización a otros pueblos de lo que fue el Tahuantinsuyo, que abarcó hasta Colombia por el norte y hasta Chile por el sur, todo Bolivia, Ecuador, entre otros países. Los tambos permitían a las comunidades tener la tranquilidad de que en las épocas duras, en las épocas de friaje, de falta de lluvia, donde la papa no crece o se muere por el frío, o el maíz, tenían la seguridad de que en el tambo había semillas, había alimentos para nuestros hijos, había forraje para nuestros animales. Todo esto permitió al imperio de los incas ir avanzando y crear una gran civilización a nivel sudamericano, una civilización tan grande y comparable con el imperio romano. Hoy día el Perú no es un país que se ha creado administrativamente, el Perú es un país de historia, es un país que ha creado historia para otros países, para que se creen otros países. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es aprender de nuestros incas, y creemos que el modelo de tambos ya existió en el Perú y es un modelo exitoso. Cuando llegamos a pueblos de más de 4 mil metros de altura, muchas veces hay las dificultades del transporte, del clima, etc., que no nos permite quedarnos mucho tiempo. Y la pregunta era, ¿qué pasará cuando nos vamos? ¿Cómo estarán? Porque cuando uno ve las cifras de pobreza o de extrema pobreza, uno se da cuenta que, qué curioso, que los pueblos más pobres del Perú son los pueblos que están en las zonas más altas, o los pueblos que están en las zonas de frontera, no los pueblos de la costa. Y entonces decidimos instalar nuevamente los tambos. En los tambos está la aplicación permanente del Estado. Justicia, los programas sociales, agricultura, educación, salud, medio ambiente, entre otros programas. Aquí debe haber los servicios para los maestros, servicios para que puedan acceder a través de Internet a mejorar sus clases. Aquí debe haber medicinas, forraje para nuestros animales, alimentos, semillas para nuestros hijos, cuando sean tiempos duros, tiempos difíciles. Aquí debe haber el cuidado de nuestros hijos a través de los cunas más rurales. Aquí debe haber lo que es el asesoramiento de justicia para que las grandes empresas que están trabajando en nuestro territorio no nos estafen ni nos exploten, sino que haya trabajo digno, salario digno, y cuando a un trabajador lo votan, que sea con motivo, que sea por flojo o por ladrón, pero no por una cuestión sindical, no por una cuestión política. Entonces, estamos trayendo el Estado. No solamente vengo yo con Nadine y los ministros, sino les ponemos esta obra. Esta obra es la presencia permanente del Estado. Pero aquí invito y saludo el trabajo de su presidente regional, de su alcalde provincial, su alcalde distrital, sus autoridades, que juntos han venido trabajando con el gobierno central y han colaborado para que esto sea realidad. Desde aquí les pido, esta es, digamos, la primera etapa del tambo. La segunda etapa es ampliar el tambo. Si ustedes nos permiten y nos dan más terreno, nosotros seguimos construyendo y poniendo más servicios a disposición de la región, a disposición de todos ustedes, a disposición de Ticlacayán, para que tengan ustedes acá el respiro. Un sábado, un domingo, vengan acá. Acá van a tener internet para comunicarse con familiares a diferentes partes del país y del mundo. Saber qué está pasando en el mundo, estar informados. Por eso tenemos que ampliar este tambo. Este tambo debe crecer más. Pero para eso necesitamos el apoyo de sus autoridades regionales y autoridades locales. El tambo es un tema que también va a permitir a Defensa Civil, que acá está el general Murgaitio, colocar, tener sus reservas de materiales para ayudar a la población y no estar trayendo de la capital, no estar trayendo de otros lugares. Cuando ya tenemos acá nuestras cosas, nuestro material, para servirlos a cada uno de ustedes. Desde este tambo podemos mejorar la educación de sus hijos para que entren al programa Beca 18. Desde este tambo podemos pesar, ver la nutrición de sus hijos para que crezcan sanos, robustos. Y de esa manera, tener gente de bien. Desde estos tambos podemos promover una serie de trabajos comunales con ustedes. Enseñarles a las señoras a hacer trabajos acá, tejidos, etc. A los señores, ayudarlos a hacer trabajos de alfabetización y otros más. Por lo tanto, esto es una oportunidad de desarrollo, de inclusión social. Estoy muy contento de estar aquí. Mi sangre, como lo dijo Cleber, es sangre de provincia, como la sangre de Nadín. Tenemos sangre de Ayacucho, de Cajamarca, porque ese es el Perú, el Perú profundo. Por eso quería venir aquí y no será la última vez que visite estas tierras. En cualquier momento llego aquí y quiero ver que funcione el tambo. A todos los ministros, quiero que funcione el tambo, no solamente hoy día que lo inauguramos, sino que estemos atentos a que funcione. Y en Pasco vamos a inaugurar seis tambos más. Tenemos este, tenemos cuatro en Daniel Alcides Carrión, uno más en Oxapampa. Pero me parece que tu corazón dice que va a haber más tambos aquí en Pasco. ¿No? Me parece que eso está expresando el ministro. Desde aquí, ahora que he venido, he venido escuchando una serie de... Conversando con la gente, se escuchan las promesas. Hemos quedado con los poblados de La Quínua, con el permiso del presidente regional y sus alcaldes, restaurar esa casa de la moneda para generar turismo. Vamos a ver el tema de la empresa Milpo para ver cómo está la situación de los trabajadores mineros. Ricardo, escúchame. Tiene su micro, su propio micro... Volcan y Milpo. Estaba viendo si están atentos, porque están despiertos. Porque por acá también me han hablado de Milpo. Vamos a ver eso. Ahí está, ahí está. Ahí está, como dice Sammy. Ahí está. Ricardo, me escucha. Tenemos que ver el programa Pensión 65 para los jóvenes mayores de 65. Tenemos que ver su programa. Tenemos que darle mayor impulso a Beca 18. Está abierto el programa Beca 18. Tenemos que trabajar el programa Mi Riego, que es un programa de agricultura que le hemos puesto mil millones de soles para represamiento de aguas en las zonas de altura, para que tengan agua, nuestros campos tengan agua. Es decir, hemos doblado el presupuesto de agricultura, particularmente para las zonas altas. En el tema de transportes y comunicaciones, estamos construyendo la carretera Lima-Cantahuayay y la carretera... Villarrica... 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 Yanahuanca... 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 Si, ya sé que falta más. Poco a poco. Poco a poco. Estamos integrando a través de carretera asfaltada Pasco, las ciudades Cerro de Pasco con Oxapampa para que no tengan que bajar hasta La Merced o Chanchamayo y subir por Villarrica. Tenemos que darle salidas a Pasco hacia la capital y no necesariamente que tengan que ir hasta Tarma, La Orolla y bajar por la carretera central. Vamos a seguir trabajando a través del Proyecto Perú las carreteras dentro de las provincias, los distritos, porque sabemos que una carretera cambia la vida. Además, estamos trabajando el programa de puentes para resolver los problemas. Esos pequeños puentes son muy importantes aquí. Tal vez en la capital no son importantes, pero para Pasco son importantes y estamos trabajando el programa ProPuentes para desarrollar las provincias pasqueñas. Asimismo, estamos trabajando programas de saneamiento agüe y desagüe. Hemos aprobado el presupuesto para la principal obra de saneamiento de Cerro de Pasco y de agua, agua y desagüe y de ahí viene Oxapampa, Villarrica. En salud tenemos el hospital Carrión y trabajar el hospital de Oxapampa y Villarrica, ¿no? Así es. Entonces, estamos chambeando. Estamos chambeando y lo estamos haciendo por ustedes. La República escucha los pedidos de la población aquí en San Juan de Yanacachi. Lo otro es el tema de la seguridad. Tenemos que trabajar el tema de la seguridad y vamos a incrementar el personal de policías para que haya más seguridad en nuestras carreteras, en nuestras provincias. Eso es un compromiso con ustedes. La verdad, solamente me queda decirles muchas gracias a todos ustedes. Estoy cumpliendo con mi obligación, con mi deber. Gracias a ustedes estoy parado aquí. Por lo tanto, soy el primer servidor de ustedes y junto con Nadine, nuestros ministros, nuestras autoridades regionales, locales, vamos a seguir trabajando porque la inclusión social tiene que empezar por la gente que menos tiene. De nada vale tener tanta riqueza, tantas minas, tanta minería si eso no llega a los bolsillos de sus pobladores. Ese es nuestro compromiso y para terminar pedirles disculpas porque ya en dos oportunidades no he podido venir. La tercera era la vencida. Estoy aquí y en marzo, abril, estamos nuevamente aquí para inaugurar el programa, el proyecto de saneamiento ya en Cerro de Pasco y recorreremos las provincias de Pasco. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado, muchas gracias por la fuerza que ustedes me dan con la voluntad de trabajar y de esa manera seguiremos todos juntos trabajando. ¡Que viva el Pasco! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo que de nada sirve tener la riqueza y obviamente se refiere al crecimiento sostenido que tiene el Perú si es que los resultados de esa riqueza si ese crecimiento no llega a los más pobres y ese es su empeño durante su gestión es por eso que los tambos forman parte de esa política de inclusión social que busca acercar al Estado a las zonas más alejadas del Perú son seis tambos los que se van a construir en esta región Pasco es lo que ha señalado el Presidente pero también al aire y públicamente ha comprometido al Ministro de Vivienda René Cornejo a implementar más tambos en esta región al Ministro de Vivienda porque por encargo del Jefe de Estado el Ministerio de Vivienda es el responsable de la formulación de estos tambos que luego de tener ya la infraestructura se realiza una labor multisectorial con la presencia del Ministerio de Salud con la presencia del Ministerio de Justicia también con la presencia de instituciones como el Banco de la Nación Reniec que facilitan los DNI a las personas de mayor pobreza y que obviamente se les hace difícil por lo inaccesible del lugar de poder registrar a sus hijos